El objetivo de esta asamblea ha sido también darles a conocer cómo se tienen que hacer ahora los ajustes del presupuesto general, tanto de la municipalidad, lo que va de la mano del presupuesto general del Estado. Según el acuerdo ministerial número 53 del Ministerio de Finanzas que emitió el 17 de marzo del 2016, nos notifican a todos los municipios provinciales, parroquiales y rurales cuánto nos van a asignar para el año 2016. En el primer acuerdo se nos informó que nos iban a asignar 2.230.000 dólares, que nos correspondía mensualmente de 185.000 dólares. Estos 185.000 dólares se tienen que distribuir, una parte que es para el presupuesto participativo, un 35%, el otro 35% es para la parte urbana del cantón y lo que es también el 10% para el sector vulnerable, los proyectos sociales que maneja la municipalidad y la otra parte es para el gasto de personal, gasto de materiales de oficina y otros. Sin embargo, mediante, como es conocimiento de todos, en el mes de abril fue aprobada la ley orgánica para el equilibrio de finanzas públicas, en la cual se establece las asignaciones a los municipios que van a tener una variación. Esto es, hasta el 2015, si el gobierno decía que nos iba a entregar 2.500.000, tenía que hacerlo independientemente si receptaba ingresos, tanto del permanente como del no permanente. Esto era fijo, a pesar que el gobierno no receptaba esos ingresos, pero ya había un compromiso con los municipios y nos entregaba. Sin embargo, con la ley de equilibrio de finanzas públicas, esto tomó una variación en la cual el gobierno central, mediante esta ley, acordó o estableció que se iba a asignar los recursos a los municipios en base a lo que recaude, esto es, en relación a los ingresos permanentes y no permanentes. Es así que, como se ha visto, disminuido el presupuesto para la municipalidad, no solo el presupuesto participativo, hay que dejar claro, compañeros, que también es el presupuesto total de la institución. Hay una variación en negativo que es de 242.000 dólares. Esos 242.000 dólares, nosotros tenemos que ajustarle a todos los presupuestos participativos, a la parte social que también interviene en la municipalidad, las obras de impacto cantonal y los gastos propios de la entidad. Sin embargo, como les decía, en lo que es presupuesto participativo, se distribuyó en 862.375,86 para todas las comunidades periféricas, la parroquia San Gerardo, parroquia La Asunción. Con la asignación o con la disminución de las recaudaciones de parte del gobierno central, la distribución se reduce a 777.542,51. Es decir, que se tiene que hacer una reducción de las asignaciones realizadas para este año 2016. Esto quiere decir que para la cabecera cantonal que nosotros distribuimos, para el 2016, los 296.592,98, tenemos que hacernos una reducción de 30.786,35. En las comunidades periféricas se asignó 241.914,41, hay que hacer una reducción de 25.110,67. La parroquia San Gerardo incluye la obra de impacto parroquial, se asignó 142.914,76. Hay que hacer una reducción por 14.834,55. Parroquia La Asunción, incluido la obra de impacto parroquial, se asignó 180.954,11. La reducción es por 18.783,04. Por ejemplo, en la Comunidad de Santa Marianita se distribuyó en el año anterior 21.710,9. Como hay una reducción del 10.38%, eso representa 2.553,51. Total, para el primer cuatrimestre, esto es de 19.456,59. ¡Gracias!